Volví de nuevo Juntito, sentábamos los dos Y ahora las noches yo la paso pensando A ver si puedo olvidarme de ella Y ese recuerdo me está volviendo loco Junto a mi cama, triste y durmiendo solo Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor El boli Romance latino, papá Esa mujer, furombia que me amaba Cuando juntitos estábamos los dos Es difícil sacarla de mi mente Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarla Y es que recuerdo como ella me abrazaba Y me besaba mientras se llamó el amor Y ese recuerdo como ella me abrazaba Y ese recuerdo me está volviendo loco Junto a mi cama, triste y durmiendo solo Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor Y conocer de nuevo el amor Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor Ay, mamacita Que lindo suena Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Dime Dios mío, ¿qué hago? Para olvidarme de ella Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor Es que yo quiero volverme a enamorar Y conocer de nuevo el amor Que vaya chatico a Julián Como dice el pelo Ay, mamá No, 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 no Gracias por ver el video.